Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Jesus Christ, Meadow. What fucking lengths will you go to make a buck? Get off your high horse, Alan. You're no better than me. Hey, look. The old man has clearly lost it. But we both need something from him. Yeah, his money. What I'm saying is, none of us stand to gain anything from you giving him a heart attack during your play-act seance. I've got this. Don't you worry your pretty little head. Maybe we need to remind these remnants about the events that led up to this seance. See if you can make more use of your new joy. Great resume. Really. I don't know. Come on let's go right in. Come on let's go. James feudal, has nothing on earth. We'll be able to build up my heart. Come on let's go. I'm talking about what you areใed. Let's go. Me gustaría ver lo que hay por ahí. ¿Y cómo deja esto abierto? Juraría que lo había dejado cerrado. Ok. No hay nada más. No hay nada más. Ed, pero... va a ser worth it. Mira, el viejo hombre es un poco malo. Puede decir cosas que... no tiene sentido para ti, pero... Nos vamos a hacer esto. Y luego nos vamos a ir. ¿Tonight? No, estamos aquí por el fin. Me y Rachel nos vamos a ir a L.A., Tom. Es hora de probar algo más. Es hora de ir a L.A., Tom. Es hora de ir a L.A., Tom. Noticias Caracalla... ... ... No, no, no. No, no, no. You tell me, right now, what is going on? Is she over here? Oh, boy. Uh-huh. There's still a lot you don't know about me. Oh, that didn't mean well. You are nothing new at all. How the hell are we going to get out of this place and fight with something simple like this? We'll just have to find another way out of here. The magdur certainly doesn't work. But maybe there's a way to be the guard. Maybe there's a way to be the guard. Hmm. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Go on. ¿Y eso para qué sirve? Vale. Vale. Ok. Todo es como esto. No. 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 Es una buena pregunta. Qué raro que apunta para allá. Ay, 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 loco. Eso no era lo que quería hacer. No, no, no. No, no, no. No. No, no, no. No, no, no. No, no. Tengo que ir por ahí, en teoría. Pero... Debes probar un poco primero. A ver si hago ruido. Vale. Tengo que decirlo de nuevo. Hey, sé que esto no es lo que has pensado. Ha, ha, muy divertido. Oh, por favor. ¿Dónde está tu sensación de humor? Apenas espalda tu orgullo por unos minutos, tomar las fotos, grabar el dinero, y... vamos a salir de aquí. Pero el chico es claramente malo. Bueno, hay una competición en ese lado. Sí, al menos el dinero es bueno. Vale. Esto está cerrado. ¿Ahora? Vale. Vamos al siguiente cuarto de lo dejo. No. 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 Ok. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video